Así es amigos, como lamentablemente se me escaparon los faizanes Muy bien amigos, les platico, miren este aquí ya tenía mis Ya tenía tabique ya que tenía un proyecto para los faizanes Y lamentablemente pues se me salieron porque vinieron aquí a arreglar lo que es el colado Esa es la desventaja de tenerlo aquí en el colado amigos Solamente pudimos agarrar lo que es el faizán albino A ver si lo pudimos agarrar pero vinieron a arreglar aquí arriba Y me desarmarraron la jaula, me la desataron y como ha estado lloviendo Pues se voló toda la jaula, toda, toda la jaula se voló y se me escaparon los dos De hecho aquí todavía trae como daños, está totalmente doblada Me desamarraron que vinieron a arreglarme aquí el colado porque se mojaba Esa es la única desventaja que es lo malo de tenerlos en los colados Ya que trae un nuevo proyecto para ellos y lamentablemente amigos pues Se me voló lo que es el plateado, el faizán plateado Así que si ya no llegan a ver en el canal pues ese es el detalle amigos Ese es el pequeño detalle amigos de tenerlos y lamentablemente pues se me voló el faizán plateado Aquí miren todavía quedaron pues los hechos Miren nomás como está toda la jaula, me la amarraron unos lazos para que ya no se volara Pero pues lamentablemente pues voló el faizán plateado y la bebena verdad pues no supimos para donde Ya lo buscamos y todo y nomás no lo hallamos Lamentable hecho, lo bueno fue que pues alcanzamos a agarrar lo que es el albino Y pues el plateado si lamentablemente este pues ya no, si alguien lo agarró pues ya no creo que me lo devuelvan Es el pequeño detalle, de hecho ya por ahí ya se viene la lluvicilla Y pues traía un proyecto para ellos de todos modos este próximamente Espero pues conseguir otro Y tratar de arreglar aquí bien como debe ser Estoy pensando, no sé, ya más adelante, próximo video por ahí Estará lo que tengo planeado para ellos O lo que tenía pues para ellos planeado Y pues ni modo amigos, gracias por todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video